Si vieron el video anterior, en el caso de que no lo hayan visto acá les subo link, no me dejan salir del calafate porque hay alerta amarilla por vientos fuertes. Doy vueltas a la zona, me acerco al lago argentino y estoy volviendo hacia la ciudad cuando en la ruta me cruzo con Mayer, un motero colombiano que cabalgó desde tierras cafeteras en sus barnas Norden hasta llegar a Ushuaia y a quien conocí previamente en el glaciar Perito Moreno. Me sumo al intento de pasar gendarmería una vez más, pero nos rechazan a ambos, por lo cual volvemos al pueblo a tomarnos unos tinticos y charlar un rato sobre motos y viajes. Al rato notamos que el viento amainó levemente, entonces volvemos a hacer la prueba. Esta vez si, logramos pasar sin ningún problema y cada uno continúa su viaje. Mayer hacia Tierra del Fuego y yo sigo hacia la costa atlántica. Ahora tengo 3 horas aproximadamente hasta Río Gallegos, mi plan original era llegar y seguir subiendo al norte, pero bueno con todo esto que se atrasó creo que me voy a quedar allí, igual no está mal, ya hice todo este tramo y bueno el GPS me estima que estaré llegando como a las 6 y media aproximadamente. Ahora seguramente en el medio me pare a hacerme mate, me hago un sanduichito cuando pinte el hambre, cargo el combustible cuando pueda y se sigue ruta ¡Vamos! Bueno, ahí carré combustible en un paraje que se llama Esperanza, estoy a 140 km de Río Gallegos y vamos a salir nuevamente a pelearle al viento, río, ah están metiendo kayak, ya que lindo que está el río, ah voy para ahí. ¡Sí! ¡Carrón! ¡La gafita me cae! ¡Mucho te armo de marco! ¡Estoy a un cuchito! ¡Y después el sienque! ¡Ahí! ¡Las niñas ahí! ¡Ah! 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 Pequeña parada técnica, tomar un matecito, estirar un poco las patas y luego retomar la ruta. Aprovecho. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Están todos rodados. ¿Cómo fue un bañito? Gracias por ver el video. Vamos a ver más hasta Caleta Oribía y ver cómo están las playas por ahí. Posta y hay una bolita tablonera. Excelente. Este planazo de verano. Muy lindo, eh? Acá la diferencia de Uruguay que es más natural. Esto tiene un gran peso de la industria, ¿no? La industria del petróleo, hay mucho transporte. Bueno, ahí tenés los pozos. Y no veo acá una cultura de playa, de salvavidas. Quizás más adelante sí voy allá. Vamos a conocer Caleta Oribia. En lugar de seguir por la 3, lo mandamos para Kiki. Mi primera impresión, siento que es como un pueblo que está haciéndose. Como que todas las casas están a mitad de Terminazzi. Este tipo acá con el ladrillo visto. Quizás está creciendo muy rápido. Como están todos, todo en construcción esta parte. Bienvenidos a Caleta Oribia. De acá se originaria una amiga argentina muy querida. Cris. Cris Yudkin. Ya le voy a estar pasando fotitos del lugar. Que ando visitando sus pagos. Vamos a aumentarnos por acá. Ok. Uy, Saurelita. Esta sería la rampa que decidiera hacer. Toc toc. Gracioso. Mmm. Lleve. Ve que linda armadulita, che. Si encontrara alguna sombrita, sería un golazo. Acá parece estar más llanito. Como que la bola rompe ahí. Me arrastra ahí por el fondo. Me hacían reserve por ahí. Gracias a experiencia. Vamos a ver. listeners. com a soitado. Chile. Polito. El Region 2. minifón. está fresquete, sopla un viento de mar que está bastante frío lindo tramo este me sorprende la cantidad de gente que venera de Aguchito Hill por todos lados y cada pocos kilómetros a veces más de una en un kilómetro las capillitas rojas el paraje La Lobería ahora estamos en la provincia de Chubut atrás queda Santa Cruz hasta el próximo viaje nos volveremos a encontrar seguramente cuando vuelva para venir a Ushuaia y cuando venga Ushuaia va a ser para conocer la Antártida no tenía planes de chabón íbamos a llegar a lo que es la costa de Radiri acá había un balneario 13 puntos de leste esta parte esta es la rambla de Radatili un famoso lugar seguro que con sol más linda todavía sentir que a poco comienzo el retorno me pega para el bajón por lo cual decidió cambiar el plan y en lugar de continuar mi rumbo sobre la costa atlántica elijo volver a la montaña esto me obliga a cruzar de manera transversal la provincia de Chubut y volver a tomar la ruta 40 con la particularidad que esta vez voy a tener que manejar de noche con razón acá hay tanta mina todo eso me agarro de todo, es puro milanio está escondido detrás de esa montaña más que apenas logro llegar a Banda Buena vamos a ver ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Jajaja! me voy a ofrecer a este peor a un poco de velocidad este viento me viene pegando de costado veamos el sol ver el sol 6 km antes de retomar la ruta 40 rapidito un par de fotunes, un par de placas me llevo para el celu, para guardarme de este momento tenerlo ahí presente me cayó un lagrimune bueno, dos horas cuatro minutos para llegar a Gobernador Cosmecab lo cual, inefectiblemente, quiere decir que me agarra la noche creo que nunca rupié de noche por la 40, puede estar buena la experiencia puedo ir tranqui, por los camineros perdidos seguro no se aprecia mucho con la cámara pero vengo la última media hora o más batallando con los baches, a ver que dice regaducción, calzada muy deteriorada 40, no sé por qué no me acordaba que esta parte también estaba hecha mierda yo rompí de Río Mayo para abajo pero acá también, entre Río Mayo y Gobernador Costa también está hecha mierda se ve que tuve suerte la otra vez pero está hecha pedazo y ahora voy, voy cagado claro, después de haber roto una rueda voy cagado aparte de que esa rueda recibió calor esta soldada no va a estar tan fuerte como de fábrica seguramente el aluminio quedó, se destempló porque le dieron calor para volverla al lugar y después soldarla entonces voy medio cagado aunque hice los 70, maldito, lo hice bastante bien sin importarme mucho entre roca y no pasó nada pero acá son baches que si te caes adentro del pozo cuando agarrás después pega tremendo golpe así que bueno, 60, 70 hasta que se mejore un poquito mi cosa acá parecería que el pavimento está un poco mejor pero es un tramo y después ya vuelve de la ruta vieja y es una que era... viste, acá, acá, acá vuelve de la ruta vieja y muchas partes están bien entonces te podés confiar vas a 100 y cuando querés acordar ¡pam! ¡Pam! ¡Tector! y ahora viene el agregado el adicional ¡pam! de que me agarran la noche y vengo con el temita de juego de luces que a los autos les rompe las bolas las luces ahí es la larga acá los camineros auxiliares y a mí los auxiliares me ayudan muchísimo para caber el estado del piso así que me va a llevar un poquito más de lo que estimaba pero ¡vamos! ¡vamos bien! ¡sí! ¡hé! 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 ¡Gracias!